hola a todos bienvenidos a todos este día 31 de octubre un día muy especial para algunos y para otros simplemente otro día más hoy en eeuu se celebra el día de halloween también conocido como noche de brujas es una celebración que se realiza cada 31 de octubre y tiene sus raíces en las festividades celtas que marca el final de la cosecha y el comienzo del invierno durante esta noche se creía que el vero entre el mundo de los vivos y el espiritual era más delgado permitiendo que las almas y otras entidades cruzaran a nuestro mundo pero con la llegada del cristianismo esta tradición se transformó y fue incorporada a la tradición del día de todos los santos pero hoy es un día muy peculiar ya que dentro de los eeuu las personas se disfrazan decoran sus hogares con calabazas talladas y motivos terroríficos los niños salen a pedir dulces con el famoso trick o trade dulce o truco la festividad también incluye actividades como visitas a casas embrujadas sesiones de películas de terror y el intercambio de historias de miedo manteniendo así la conexión con su origen místico y sobrenatural y hoy por ser día de halloween te queremos presentar un especial el especial de la dimensión oscura estás listo para mirar este vídeo si es así pues comencemos y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En una pequeña aldea de la región de Tohuka, en el país de Japón, se conservan antiguas prácticas envueltas en misterio, un ritual prohibido, donde los protagonistas son sombras vengativas y espíritus que acechan. Bienvenidos a la historia de los oscuros rituales, Reiho y Raiba, una tradición oral casi perdida que se conecta a este mundo con el más allá. Se dice que el ritual Reiho tiene su origen en algo llamado simplemente la visita. Este misterioso ritual se realiza en casos de muerte súbita. Y en él, el difunto es vestido con una máscara y honrado en una ceremonia secreta que dura exactamente siete días. Durante este tiempo, oraciones profundas y solemnes son ofrecidas, especialmente dedicadas al doliente principal, la persona más cercana al fallecido. Pero, lo que pocos saben, que este solo es el primer paso en un oscuro ciclo ritual. Gracias por ver el video. 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 Después de algunos días de silencio, comienza el Raiba. Este es un ritual completamente distinto y mucho más peligroso. En el Raiba, los participantes invitan a un espíritu vengativo y maligno. Pero, ¿con qué propósito canalizar una maldición hacia un objeto específico, una persona que haya causado algún mal, o que simplemente es un objeto de venganza? Pero, como en todos los casos, los espíritus de la tierra, poderosos y antiguos, son los que deciden si la maldición tendrá éxito y si no se cumple. El visitante, ese espíritu oscuro se lleva al principal doliente, reclamando así su alma en lugar de la otra, es decir, delfinado. Pero, si te preguntas, si existe alguna evidencia de estos rituales oscuros, pues déjame decirte que sí, y que ahora, en este día tan especial, serás testigo de uno de los rituales más aterradores, que existen en la faz de la tierra, y proviene del misterioso canal Deku, y serás, uno de los pocos testigos visuales, de estos rituales. Pero ahora, quiero que mires este video, lo mires detalladamente, y después, lo comentaremos. ¡Gracias! 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 El ritual rejo, duró exactamente 7 días, durante este tiempo, se realizaron oraciones, y se preparó al difunto, principalmente centrándose, en el principal doliente, la persona, que varias veces miró hacia la cámara. Posteriormente, días después, se llevó a cabo el ritual raiva, aunque se desconoce la duración específica, se cree, que tuvo un total de 10 días, es decir, el cuerpo estuvo 17 días, tendido en el piso de aquella casa. El rejo y el raiva, son más que simples rituales, son un vínculo entre los vivos y los muertos, entre la paz del más allá, y la venganza de este mundo. Para algunos estas ceremonias, son una puerta a lo desconocido, para otros, una advertencia. Así que recuerda, no todas las tradiciones, deben ser conocidas, y no todos los rituales, deben ser grabados. En esta tierra, las visitas filtradas, siguen siendo un tabú, un secreto que pocos se atreven a mencionar, y menos aún a presenciar, ya que hay cosas que, una vez vistas, nunca podrás olvidar, y mucho menos, podrás dejar afuera. Y el precio de conocer estos misterios, puede ser más alto de lo que tú te imaginas. Pero dime, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Aunque muchas veces, el precio, sea tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio, si quieres saber más sobre estos rituales y tradiciones prohibidas, suscríbete y comparte, y recuerda, algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras. Si quieres echar una visita al canal de Q, te dejaremos los enlaces, en la descripción del video, y fijado en uno de los comentarios. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Bienvenidos a una noche donde las sombras se vuelven protagonistas y la oscuridad nos susurra secretos prohibidos. Hoy, en colaboración con La Dimensión Oscura, cruzaremos juntos el umbral hacia relatos tan inquietantes que podían elarte el alma. Halloween, la noche en la que celebramos lo sobrenatural, también ha sido el escenario de crímenes reales que desafían toda lógica, historias que nos recuerdan que el verdadero horror no necesita máscaras. Así que apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en un viaje por eventos escalofriantes y verídicos que ocurrieron en la noche más tenebrosa del año. Esto no es un cuento, es la realidad. Timothy O'Brien, de 8 años, regresó a su casa de Houston. Después de pasar la noche de Halloween pidiendo dulces, su padre, Ronald, le dio un caramelo Pixie Stix a su regreso. Timothy comenzó a vomitar casi inmediatamente después y falleció camino al hospital. Ronald cambió su coartada varias veces después de ser interrogado por la policía. Se descubrió que había cubierto el caramelo que le dio a su hijo con cianuro. El objetivo era desvivirlo para cobrar una póliza de seguro de vida que le había contratado. Leslie Mazzara, Adriana e Isogna y su amiga Lauren Meanza, la noche de Halloween, estaban repartiendo dulces a los que pedían dulces en su casa de California. Se acostaron alrededor de las 11 de la noche. Meanza se despertó con los gritos en las habitaciones, por lo que salió corriendo y se alejó a toda velocidad. Mazzara e Isogna fueron encontradas sin vida y con diversas heridas de arma blanca. Fueron desvividas por Eric Matthew Kupel, quien confesó los crímenes, pero nunca dijo cuál fue su motivo. Después de dormir fuera la noche anterior y asistir a la iglesia, Devon Griffin, de 16 años, regresó a su casa de Michigan para jugar a videojuegos. Al darse cuenta de que todo parecía tranquilo, fue a ver a su familia. Encontró a su padrastro en la cama sin vida. La policía llegó a la escena y descubrió otros dos cuerpos. La madre de Griffin y el hermano de Griffin. Su padrastro había recibido cinco disparos. Su hermano había sido desvivido a martillazos y su madre había sido V y baleada. El perpetrador fue el hermanastro de Griffin, William Lisk. Se despidió en su celda de la cárcel en 2015, mientras cumplía tres condenas perpetuas consecutivas. Después de una gran fiesta de Halloween en una granja en Michigan, terminó con la misteriosa desaparición de una joven. La pequeña comunidad temía que el mal acechara a sus campos. Chelsea Brooke aparentemente desapareció sin dejar rastro el 26 de octubre del 2014 y no fue hasta meses después que los investigadores se enteraron de su destino. La joven de 22 años había sido golpeada hasta fallecer con un objeto contundente y el ADN de su disfraz hecho a mano del villano de Batman llevó a los investigadores directamente a su asesino. Hace algunos meses, un usuario de TikTok conocido como Charlie829 compartió un vídeo que causó gran inquietud entre sus seguidores. Era ya de noche cuando decidió apuntar su cámara hacia el exterior de su casa para registrar la calma extraña y casi opresiva que invadía el lugar. Las calles estaban completamente vacías, sin señales de vida a la vista. Al principio parecía una simple grabación del silencio nocturno, pero algo en el ambiente lo alertó, llevándolo a grabar este momento. Vamos a ver qué ocurrió. En el vídeo se escucha de repente un sonido insólito, el trote de un caballo acercándose cada vez más, con una claridad y ritmo que estremecen. En un momento crítico de la grabación, el sonido parece provenir de inmediato al frente de su casa, como si el animal estuviera justo allí. Sin embargo, al observar detenidamente, no se ve nada, solo oscuridad. Este extraño fenómeno ha llevado a muchos espectadores a teorizar sobre la posibilidad de que se trate de un caballo fantasmal galopando por esas calles vacías en la penumbra de la noche. Poco se sabe sobre la naturaleza de esta grabación inquietante. Podría tratarse de algo similar a la leyenda del jinete sin cabeza. Ahora, quiero mostrarte un archivo de audio que hallé entre estos documentos de investigación sobre fenómenos paranormales. Un hallazgo que había quedado casi olvidado en una colección de grabaciones. Esta psicofonía en particular, me ha dejado inquieto por la claridad de los sonidos que se captaron. Imagina dejar tu dispositivo grabando en un lugar, como un mausoleo, o un nicho en un cementerio, solo para captar lo que el ambiente guarda en su silencio. Pues bien, alguien se animó a hacer precisamente eso, en una antigua necrópolis en Argentina. En una sección llena de tumbas olvidadas que datan de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esta grabación fue realizada en el Panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos en Rosario. Durante media hora, el dispositivo permaneció grabando en este rincón solitario del cementerio. Aunque la mayor parte del audio es silencio, en un pequeño tramo de la grabación, se pueden oír claramente voces femeninas, como si alguien estuviera buscando a alguien. Voy a reproducir el archivo para que prestes mucha atención. Voy a reproducir el archivo para que prestes mucha atención. En un primer momento, se oye la voz de una mujer diciendo, ¿Dónde están? ¿No los veo? Quien hizo la grabación había dejado el dispositivo solo y la zona estaba vacía, lo cual hace difícil atribuir esta voz a otra persona. Después, en un segundo momento, se percibe otra voz que parece preguntar de nuevo, ¿Dónde están? La calidad de ambas voces es distinta y el audio también deja entrever un sonido ambiental, algo como murmullos de fondo que dan la impresión de una multitud hablando en bajo volumen. Aunque no se puede captar ninguna frase clara, ¿logras escuchar algo más en la grabación? Si percibes alguna palabra o mensaje, no dudes en contárnoslo en la caja de los comentarios. Y hay más ejemplos de eventos inexplicables. Uno de los casos más llamativos es el de Diego, un creador de contenido con una galería de vídeos que ha captado la atención de muchos interesados en temas paranormales. Aunque algunos piensan que sus vídeos son ediciones bien logradas, a medida de que uno se adentra en ellos, las teorías de su autenticidad van tomando forma. Uno de sus vídeos más vistos muestra a su pequeña hija conversando con una figura imaginaria a la que llama María. En otro momento, se escuchan sonidos de golpes en la puerta en mitad de la noche y una voz que parece pertenecer a un niño pidiendo ayuda. Este tipo de fenómenos extraños parecen recurrentes en su hogar, con múltiples apariciones de una mano masculina golpeando puertas y ventanas a las tres y media de la madrugada. Otro vídeo aún más escalofriante Capturá a Diego mientras intenta cambiar un foco en el pasillo. ¿Qué estás haciendo, mamita? Jogando ¿Con quién saben? Con María ¿De dónde saco esas muñecas? El de ellos María María ¡Amy! ¿Qué? 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 ¡Ayme! 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 ¡Están golpeando la puerta! ¡Rehorísima! ¡Ayme! 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 Yo toda la Madrigada Escuchando... Emi, Emi. 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 ¿Cómo morría? Hay un niño golpeando la puerta. Es mío. ¿Qué? ¿Cómo morría? Este parece ser uno de los encuentros más cercanos y perturbadores que ha grabado hasta la fecha. Hubo un tiempo en que Diego dejó de subir videos hasta que se supo que se había trasladado a un hotel. ¡Suscríbete al canal! Está dormido. Escucha, hágale, pero hágale suavecito. Espere, espere. Hágale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! 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 Sin embargo, los fenómenos parecen haberlo seguido, ya que en su último vídeo se observan ruidos extraños y una figura acechando en la penumbra de su nuevo entorno. ¿Qué quiere? Esto ha llevado a muchos a especular si la entidad tiene conexión particular con él Y podría estarlo persiguiendo sin importar a dónde se mueve ¿Todo? Sí, claro, es que fueron todos, o sea, yo apenas escuché que hicieron, o sea, es que se escuchó el PAH ¡Ay, qué miedo! Mucho estético Algo está sonando en el cuarto Creo que es el acro ¿Qué opinas tú de este caso o de las grabaciones que he compartido? ¿Crees que son verdaderas o simplemente una buena edición? Nos encantaría leer tus opiniones en la caja de los comentarios Gracias al canal de la Dimensión Oscura por darme la oportunidad de formar parte de su especial de Halloween Ha sido un honor compartir estos relatos escalofriantes con ustedes en una fecha tan especial Les deseo a todos una noche llena de misterio, diversión y por supuesto, mucho miedo ¡Feliz Halloween! Y es así como terminamos con el especial de Halloween del año 2024 Te queremos agradecer por habernos esperado exactamente un año Y de igual manera, le damos las gracias a nuestro amigo Mister Terrorifico Que se prestó para estar con nosotros esta noche Te pido que por favor visites su canal, te suscribas y mires todo su contenido Sé que no te arrepentirás ¡Suscríbete al canal!